¿Por qué vivo? Diferentemente, irónicamente me dicen, romántica y se ríe lo que nada siente. Y burlonamente me dicen, romántica. Porque ignoran que yo soy quien llora, las almas sin formas me dicen, romántica. Porque suelo pensar y me gusta soñar, incomodo y así es mi modo de ser y vivir. Porque sé del dolor de los hombres, que pasan sin nombre, me dicen. Romántica. Porque aparto las viernes rutinas, inquieto la vida del genuás. Romántica. Porque ignoran que yo soy quien llora, las almas sin formas me dicen, romántica. Romántica. Porque suelo pensar y me gusta soñar, incomodo y así es mi modo de ser y vivir. Porque sé, se lo sé, del dolor de los hombres, que pasan sin nombre. Ah, incomodo. Gracias.